Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Leo. Escuchadla, si tenéis a Leo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o alguno especial para este 2023, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Leo, con cuatro barajas, tengo este oráculo que emplearé al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de diciembre tan especial y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con esta baraja de tarot muy hermosa, inspirada, con gatitos, espero que os gusten y que nos dirá más acerca de tu persona. Si hay alguien más que va a venir a conquistarte, Leo, como este león, y si estás preocupado por algo material, riquezas, finanzas, algún trabajo, un viaje, las cartas también nos van a revelar lo que va a suceder, Leo. Os iba a presentar con mucha ilusión esta nueva baraja que acaba de llegarme, veis, está el mundo aquí, todos estamos muy cerca de nosotros, de los que me estáis viendo alrededor, y unos gatitos dan la vuelta a este mundo. Y os iba a enseñar lo que representáis vosotros, esta hermosa carta de la fuerza que es Leo, donde un gatito se mira en su casa y ya no se ve como algo que es insignificante, sino como un gran león dueño de su propio imperio y que puede tener a su lado a su hermosa leona y reina de su casa. Estaré utilizándola en las próximas lecturas, amigos míos. Mi baraja de mensajes con 110 cartas, una gran declaración de amor, porque vais a escuchar palabra por palabra mensajes muy exactos de lo que esta persona quiso decirte y no pudo, si no se despidió de ti, qué hay en su corazón después de tanto tiempo, qué siente cada vez que recuerda tu nombre, qué sueña cada vez que se va a dormir. Lo sabremos porque mi baraja es muy clara y adivinatoria, amigos míos, es muy reveladora. Y comenzaré con nuestra baraja, una historia de amor, sintiendo amor, 127 cartas con los números maestros, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, que posiblemente alguno de vosotros veáis en secuencias numéricas, sueños, meditaciones, portales, intenciones, sentimientos, quién va a llegar a vuestra vida. Y no solamente vais a saber qué siente esa persona, sino cómo llegar a través de cada carta y los consejos a cumplir vuestra unión y materialización. Leo, voy a sacar vuestras iniciales en el amor, Leo, Leo, Leo en el amor, y estas son para vosotros, hay dos que han saltado solas, amigos míos, la Y y la A. Ya, ya, amigos, ya, inmediatamente, como si fuera un 8 de bastos, mensajes y comunicación. La Z, la O, la T, te amo, la G, la J, la D, la X y la S. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Ya, te amo, hay un mensaje muy directo y que va a ser repentino, con las iniciales que yo estoy viendo, amigos míos. Gracias de corazón, Leo, a todos los que habéis llegado a nuestro canal. Gracias por suscribiros, poned un like, activad la campanita, porque voy a hacer las próximas lecturas del 2023 en el amor y en la economía, trabajo, que también sé que os interesa mucho. Gracias por cada comentario, por todo el cariño que estáis compartiendo, no solo conmigo, sino con las personas que entran aquí. Voy a sacar vuestro número de la semana. ¿Veis? Tengo aquí del 0 al 9, Leo, y este número especial que os va a guiar, que para vosotros puede ser un cumpleaños, dos secuencia numérica que veáis, un número que sea vuestro, el favorito. Leo en el amor esta semana, Leo, y es este, y amigos, el número 6. No es cualquier número, sino corresponde al arcano mayor, número 6 del tarot Los Enamorados. Amor mío, como esta pareja que representa a un rey de bastos que sois vosotros, Leo. Deseo estar contigo, hay decisiones que los dos debemos de tomar, porque siempre hay sacrificios en el número 6, pero estoy aquí, frente al fuego, hay un árbol en la carta de Los Enamorados. Confío en mí y en mis instintos, en mis emociones, y siempre estoy mirando hacia tus ojos. Vais a estar juntos, el arcángel San Rafael os está guiando en este camino, un número 6 magnífico para las relaciones sentimentales. 6. Ahora, Leo, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Leo, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comenzamos preguntando qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre, que se acerca Noche Buena y Navidad, tan especiales, para Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses? Leo, ¿qué le depara a Leo? Vuestra primera carta, hay sorpresa para mí también, no la he visto, y es compromiso. Compromiso. Amigos que me estáis viendo, que sois Leo, que vuestra persona lo puede ser o tener vuestro ascendente, vuestra luna en Leo. Desde Aries, antes de comenzar a hacer las lecturas de esta semana, yo había visto en mi mente el as de pentáculos. Saliendo, comenzando, encabezando tiradas, y lo tengo aquí, as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, amor mío, deseo estar contigo en esta playa, mirar hacia el horizonte, la arena, que la podamos pisar, estar entre palmeras, tú y yo sentados, en estos cuatro bastos, simbolizando la autorrealización y el compromiso de una pareja. Ahora, quiero proponerte que te cases o estés conmigo, que compartamos todo lo que tenemos entre tú y yo, nuestro trabajo, casa, que podamos vivir juntos. Estoy dispuesto a tener mi alma dentro de tus aposentos y en tu corazón, y estrecharnos juntos en este mar para siempre. As de pentáculos, vengo a ofrecerte una relación muy seria, Leo. Y hace mucho tiempo que esta persona lo está pensando, porque tengo este maravilloso as, con un número uno, hablándome de estos nuevos inicios que vais a tener los dos juntos, muy sólidos y confortables, porque es una persona que quiere compartir contigo y tú con él todo lo que tenéis en común. Y estar en esta playa, puede ser en algún lugar, un restaurante, que lo hayáis soñado, Leo, tomando una copa de champán o brindando vosotros dos con este anillo en el dedo. Hay flores alrededor, en esta mesa están, y unas velitas encendidas. Una persona muy romántica y que es muy material sobre la tierra, que trabaja mucho para conseguir lo que desea. As de pentáculos y voy a colocar todos los signos de tierra. Esta celebración y esta fiesta se avecinan y justo cuando han salido las iniciales para vosotros, ya. Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Leo? Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre? Veamos qué más, amigos míos. Hablaba de ese número 6, ese as de pentáculos que tu persona quiere ofrecerte. Y el 5 de pentáculos, signo, otro de tierra. Tauro, me siento solo sin ti, vacío, sin comunicación. Puede que esta persona en este momento no esté hablando ni escuchando a nadie, porque se mantiene caminando por las calles en solitario. Si está en su trabajo o en su casa, aunque tenga personas a su alrededor, ni siquiera las está escuchando. Se siente culpable, Leo, por algo que te hizo y puede ser de mucha gravedad, porque en esta carta se siente pobre. Y no hablo de riqueza económica, que tu persona no pueda tener bienes, sino que algo te hizo y, por tanto, no puede entrar en la puerta de una iglesia, porque cree que Dios en algún momento le abandonó y que ya no es posible que vosotros le perdonéis ni él a sí mismo. Necesito regresar con este número 5, que siempre me habla de estos cambios, conflictos muy internos, adversidades, para que tú y yo pudiésemos estar aquí sentados, porque aunque haya gente y la veas entre las calles, amor mío, yo me siento caminando como ni siquiera tener ropa o algo de valor en mí. Una persona que tiene un profundo pesar y que tiene que reconstruirse, creencias y valores que creí haber perdido. Solo, cinco de pentáculos, así se siente sin ti. Y colocaré, Tauro, en esta carta. Mucha soledad y angustia. Necesidad de hablar, de sentirse arropado. Está muy desprotegido tu persona y vulnerable ante el mundo. Y espiritualmente, porque cuando no nos atrevemos, siquiera como esta carta, a entrar a que otros nos ayuden en una iglesia, es porque tenemos mucha culpa en nuestro interior. Leo. ¿Qué le depara a Leo? Veamos qué más. Ejercicio del espejo de almas y llamas gemelas. He tratado de encontrar otras personas en este camino y tan siquiera no observaba que me escuchaban o que me miraban. No como tú. Tú eres mi alma, llama gemela. Necesito que hagáis este ejercicio. Porque si habéis sentido en vuestro interior, no porque yo os lo diga o lo leáis en libros, que esta persona es muy especial. vais a empezar a preguntaros, no lo que le diríais o preguntaríais a él o a ella, sino a vosotros mismos en primera persona. ¿Por qué esta persona no me habla? ¿Por qué esta persona está sola? ¿Por qué se siente culpable? ¿Por qué no quiso comprometerse conmigo? ¿Por qué se fue? Y vosotras, y vosotros os responderéis frente a un espejo. Y obtendréis más respuestas de las que pensáis. Haced este ejercicio porque es a modo de consejo. Y mientras estáis ayudando a vuestra persona que se siente tan sola. Alguien que necesita recuperar la esperanza en el amor. Leo. ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Leo? ¿Qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses, Leo? Leo, espiándote, estoy aquí con mi móvil, sé todo lo que haces. Paje de espadas, signos de aire, acuario, libra y géminis. Amor mío, estoy distante. Puede que en este momento no esté respondiendo a un mensaje tuyo. No te hable o cuando te vea cara a cara ni siquiera sea capaz de alzar mi mirada hacia tus ojos. Y sin embargo, lo que hago es coger mi tablet y mi móvil y mirar todo lo que estás haciendo en internet. Los posts que subes, lo que compartes, tus estados en el WhatsApp. Si estáis en el Instagram, Facebook, TikTok, en alguna red social, tu persona está haciendo lo mismo que este chico. El paje de espadas es muy imprudente, quiere llevar razón, tiene una parte de ego, pero es idealista. Una persona que ha podido tener un cierto orgullo hacia ti o hacia los demás y ha querido imponer sus propios razonamientos, como el paje de espadas. ¿En alguna vez esta persona y tú habéis cruzado palabras o debatido sobre algo en lo que no estabais de acuerdo? Te está observando, guarda todo lo que tú tienes y va a desenvainar su espada porque siempre acaba hablando este paje de espadas. Estoy aquí, te miro, no estoy tan lejos como tú crees. Aquí está tu espejo, tú te estás mirando, pero yo estoy tras él y estoy detrás de la pantalla como si fuera el espejo y sé todo lo que haces. Paje de espadas, tengo muchísimas ganas de hablar contigo. Todos los signos de aire en este paje de espadas. Podéis tener hijos en este momento o tenerlos, porque ese paje de espadas es un niño, una persona con intenciones muy nobles y ese as de pentáculos, puede haber nacimientos para algunos. Leo, que le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Leo, que le depara a Leo en el amor. Leo, aquí hay personas que pudieran estar alrededor, alguna traición, infidelidad. Ángeles, en la base de la baraja, una hermosa carta que viene con muchos mensajes. Impresión, siete de espadas. Hablo de acuario. ¿Habéis visto algún cielo así? ¿O una sensación de que había alguien alrededor, un posible rival, un enemigo? ¿O que tu persona, con este cinco de pentáculos y siete de espadas, se llevase algo de ti que no le pertenecía, rompiéndote el corazón, engañándote con alguien más, traicionándote? ¿O más personas alrededor que quisieran cruzarse en el camino de tu persona y el tuyo? Escuchadme, amigos. Si debéis perdonar a esta persona porque os hizo algo que os dañó mucho con esta carta, hacedlo si queréis darle una segunda oportunidad. Y si hay alguien alrededor y sospecháis, porque, Leo, sois fuego, tenéis mucha fuerza e intuición como los bastos, quiero que empecéis a descartar a estas personas. Dejadlas, que sigan haciendo su propio camino y vosotros enfocaos en lo que queréis conseguir. Siete de espadas, que es acuario, y voy a ponerlo. Claridad, haz de espadas, porque tu persona sí que llega y con mucha verdad, aclaraciones, justicia, todo lo que tú estabas esperando. Te estoy viendo, amor mío, haz de espadas, tengo acuario, libra y géminis. Sois como esta mujer entrando en la puerta de vuestra habitación, vuestro salón, imaginando que todo está con una gran luz del sol porque esperáis que tu persona empiece a hablarte o responderte los mensajes y que se te hizo algo con ese cinco de pentáculos y el siete de espadas sea capaz de responsabilizarse y darte una explicación. Si fueron otras personas, tan solo, Leo, apártate y déjalas ir para seguir en la relación que tú tienes con tu persona y alcanzar más éxitos. Porque vienen los ángeles y no solamente eso ayudarán en los temas más amorosos con tu persona, sino con el dinero, el trabajo y todo lo que deseéis conseguir como metas u objetivos. Vengo aquí, os habéis preguntado tantas veces por qué esta persona desapareció, por qué no me habla, por qué está en la oscuridad como ese chico que está caminando solo, por qué en algunas situaciones tu persona ni siquiera estará con nadie o serán relaciones superficiales y sin embargo queréis saber por qué no está frente a frente. As de espadas, va a haber mucha comunicación, definitivamente colocaré en estas dos cartas signos de aire y tengo la carta de ángeles muy hermosa porque si habéis visto aves, palomas que simbolizan la comunicación, plumas, quiere decir que vuestros ángeles están a vuestro lado. Cada uno de nosotros recibimos la información de una forma, la intuición, los pensamientos, los sueños, algún poder psíquico o puede ser material viendo animales. Entonces estos angelitos están aquí para protegeros, para que vosotros podáis seguir vuestro recorrido espiritual y material en la tierra, podáis uniros a vuestra alma llama gemela, a vuestro amor, que queréis en la vida ser felices, tener una pareja y un hogar como ese as de pentáculos y si pensabais como yo veo con ese as, que puede ser algún tipo de trabajo, dinero, seguiréis hacia adelante porque vais a tener éxitos. Alguien más os va a ayudar en este camino, una persona como ese paje de espadas, alguien que se atreve a dar la cara hacia vosotras y los ángeles muy presentes que os están ayudando. Intervención divina porque vosotros lo habéis pedido, ellos nos escuchan cada vez que les hablamos. Voy a sacar mi baraja de mensajes y sabremos mucho más de vuestra persona, Leo. Leo, ¿qué quiere decirle esta persona desde su corazón que lamenta? Más, aunque ya veo el sufrimiento que tiene sintiéndose tan mal y vacío, ¿qué quiere decirle esta persona desde su corazón que no le dijo? ¿Qué sueña cada vez que se va a dormir? Sueña con tus fotos, se recrea en tu imagen, Leo. Leo, ¿qué quiere decirle esta persona a Leo dentro de su corazón que no te dijo? Leo, ¿qué quiere decirle esta persona desde su corazón a Leo que no olvido de ti cuando piensa en tu nombre o lo ve por todas partes, como puede sucederte a ti, Leo, que vea su nombre y apellidos por YouTube, por una aplicación y aparezcan. Leo, ¿qué quiere decirle? ¿Habéis visto, amigos míos, cómo han saltado estas cartas? Y no son casuales, dos cartas y estaba hablando precisamente de los sueños y de que esta persona te había dejado en mal lugar, muy abandonada, como esa chica en su casa, sola, buscando respuestas. Recuerdos. Sacra del corazón cerrado. Cuatro de copas. Cáncer. Cuando llegaste a mi vida no sabía qué sentir. En el pasado me habían herido tanto que no pude comprometerme contigo. Perdóname por haberte rechazado. Bloqueó su corazón, cruzó sus brazos sobre él y no pudo continuar la relación. Por eso tenía este as. Es una persona que ha desaparecido de vuestra vida. Recuerdos. He leído cada mensaje que me enviaste. Incluso cuando no te respondía. Cinco de pentáculos. Siete de espadas. Tus palabras están guardadas dentro de mi corazón y resuenan dentro de mí. Hay una frase muy exacta que vosotros recordáis de esta persona y que sigue en sus recuerdos mentalmente. Es como si estuviese navegando todo el tiempo en ello. Error. Siento haberte hecho tanto daño. No te merecías mis desprecios y mi frialdad. Siete de espadas. La culpa que tiene en esa carta de nuevo. No me truco a entrar en esta iglesia a estar frente, frente con Dios, con Jesús. Porque mira lo que te he hecho. Tanto daño. Vosotros lo sabréis, Leo. Confusión. La luna. Neptuno. Piscis. Arcano mayor. Estás tú también soñando conmigo por las noches. Siento que estás en mi habitación. Número dieciocho. Presentís, Leo, con vuestra intuición que esta persona está en vuestros sueños y que tanto él como tú soñáis a la par conjuntamente cada vez que os vais a dormir. Voy a poner Piscis en esta carta de la luna. Una persona que puede tener pesadillas, insomnio, tiene esta culpabilidad rondando su cabeza todo el tiempo que no logra consuelo en nadie que esté a su alrededor. Necesita liberarse. Por eso, este as de espadas y este as de pentáculos, los ángeles, saltan con tanta fuerza para vosotros. Sacaré el tarot y sabremos que más. Leo, que le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Leo, que le depara a Leo en el amor En esta semana de diciembre y próximos tres meses, Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses, ¿qué sigue sintiendo esta persona de ti? Tantos remordimientos, ¿qué le espera a Leo en el amor? En esta semana de diciembre, caballero de copas, este siete de bastos. Voy a triunfar, amor. Mi intuición está muy desarrollada, elevada. Soy como estos grandes troncos que están en la tierra y que no tienes que preguntarme cuántas raíces tienes y son sólidas, porque no hay nadie que pueda arrancarlos, tú y yo juntos. Dos de pentáculos, tengo que tomar decisiones. El sol brilla para vosotros. Leo, soy un gatito andando como si estuviera en un camino con girasoles brillantes porque resplandecen con toda nuestra iluminación. Tú haces que mi vida sea más bella, que entre ella nazcan margaritas, girasoles, rosas y que aportes brillo en mis ojos. Todo lo que esperabais del mundo material puede ser dinero, cambiarnos de trabajo, un ascenso, conseguir un contrato. Vais a conseguirlo con el as de pentáculos y esta carta maravillosa del sol, que es Leo, como vosotros. Y vais a andar junto a una persona que va a estar a vuestro alrededor con el sol. Las cosas bonitas de la vida están representadas en esta carta con mucha pureza. Por esto este gatito lleva un pelaje blanco, porque todo lo que tiene su alrededor es natural y hermoso. El sol, todo brillando con mucha felicidad, alegría y fiesta. Dos de pentáculos, te estoy mirando, amor, muy fijamente. Paje de espadas, dos de pentáculos, capricornio. Tengo asuntos que yo tengo que resolver porque pudiera ser que hubiese otra persona o fuese una lectura espejo, Leo. Y tengo que balancear mi vida espiritual porque dentro de los pentáculos está el alma y la material. Es una persona muy idealista, como veo, que también necesita trabajar, obtener mucho más del mundo. Es ambiciosa. A veces está dentro del agua, como este gatito, se está reflejando en tus ojos, como hace este gatito también, como hace esta chica. Y la carta de espiándote. ¿Veis las similitudes, amigos? Este chico refleja su cara en esta pantalla. Ella también. El gato con sus ojos en este agua que es prácticamente cristal. Aquí te estoy buscando y mirando. Una persona muy observadora. No es tan celosa, pudiera sentir, pero sí que quiere saber lo que estás haciendo. Necesita. Necesita saber si existe reparación entre tú y él. Te miro fijamente, redes sociales, entornos que tengas y quiero sumergirme dentro del agua y poder desaparecer contigo tú y yo juntos. Que podamos navegar dentro de este agua, nadar si alguna vez lo habéis hecho juntos. Y aunque soy un gatito, no quiero tener miedo de poder nadar contigo. Dos de pentáculos, capricornio. Bueno, pondré capricornio y tu persona es lo que desea ofrecerte. Tengo este siete de bastos que me habla de Leo como vosotros y caballero de copas. Pistis. Dos cartas maravillosas porque hay una persona que tiene una intención clara de llegar, de batir obstáculos. Puede ser que tuviera que divorciarse, haya otra relación que tenga que romperla. Hay una serie de obstáculos entre vosotros que pueden ser diferencias o que esta persona esté alejada como esa carta del cinco de pentáculos. Y sin embargo, yo cojo mi basto, que es muy firme, es fuerte, mi intuición, mi sensualidad por ti como este gatito. Y voy a beber de tu copa de amor porque yo en estos ojos me sigo reflejando en el agua. Y estás tú aquí como mi espejo, como mi pantalla. Las cartas se están sincronizando, amigos míos. Voy a ofrecerte con el caballero de copas una declaración de amor. Este mensaje que estabas esperando. Mi pelaje es blanco y azul como el color de los cielos y de las montañas que me hablan de la verdad y el conocimiento infinito, el más puro que haya en la tierra. Quiero verte, ofrecerte mi copa de amor y me estoy comunicando contigo a través de los poderes psíquicos que lo hace el caballero de copas. Vengo andando a paso muy firme sobre estos ríos y arroyos y voy a ofrecerte mi corazón porque tú eres hermosa y mereces la pena para mí y que estés en mi vida. A pesar de que haya otras personas que puedan estar alrededor y se opongan, a mí no me importa. Continuaré durante la noche y estas lunas soñando contigo y pensando que eres la mujer o el hombre de mis sueños como esa carta de confusión. ¿Estás tú también soñando conmigo, Leo? Sé mi gatita en este mundo. Hermosísimo, amigos míos. Siete de bastos. La victoria, amigos míos, que llega. Y colocaré a Leo, que ya lo tengo aquí. Veamos, tengo otra tarjeta. Y caballero de copas, Piscis, que ya lo he puesto. Sacaré este oráculo y sabremos algo más. Leo, Leo, ¿qué le depara a Leo en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos tres meses? Leo, sacaré una carta. Leo, en el amor. ¿Qué carta es para vosotros, Leo? Leo, y es esta carta, amigos míos. Una torre. Algo se destruyó. La torre es un elemento muy liberador porque con el A de espadas la verdad sale a la luz. En la base de la baraja tenemos a alguien que ha podido tener mucho ego y yo siento más que es culpabilidad, pero anteriormente en un pasado os hizo sentir pequeñitos, como si no estuvieseis al alcance de esta persona o él se creyese o ella mucho más grande. Hay que abandonar el ego para poder amar. Y con el número seis que teníamos los enamorados siempre debemos de hacer sacrificios, algo que pueda ser nocivo para nosotros, abandonar una relación que no funciona y sobre todo se nos dice que abandonemos el ego. Amigos, el sol está aquí para brillar. Siento mucha intensidad sensual contigo, amor. Desearía quemarme en esta hoguera. Tú me enciendes cada vez que pienso en ti. Soy tu caballero de copas. No solamente traigo esta declaración de amor, sino que quiero arder contigo. Muy caluroso. El sol vuelve a mostrarse en las cartas y esta torre, lo que se cayó entre vosotros dos, debía ser así, amigos. Porque entonces había ciertas situaciones que eran complicadas o personas, creencias que debían de derribarse para volver a construir un castillo juntos. Habéis sentido soledad, silencio y aislamiento, sin diálogo, sin comunicación con esta persona, con esta carta. Un abuelo, un papá, una persona que es muy paternal o está en este mundo, ya no está, pero se acompaña como alma con un perrito. Tenía esta baraja de gatitos, alguno de vosotros debe de tener mascotas. Os dice que os da verdad, alumbramiento con esta carta de ángeles y quiero que sigáis los consejos si lo tenéis alrededor. Y este sol que vuelve a ser muy brillante, éxito, triunfo, todas las cosas de la vida que estáis pensando son posibles. Aquí hay bendiciones como en la carta del sol, amigos. ¿Esperabais algo material de vuestra persona? Éxito en los negocios, lo tenemos aquí, el sol brillando fuertemente y vosotros lo sois. Y mirad que hay muchas cartas, esta ha salido para vosotros. Pues bien, Leo, hasta aquí yo con vuestra lectura, espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, like, activad la campanita, suscribíos, dejadme todo lo que queráis. Si veis números, algún sueño o cuál es vuestra historia, yo responderé. Pasad unas felices navidades, fiestas, esta noche buena debe ser muy especial, la Navidad, el día 25, con vuestros amigos, familiares, hijos, nietos, padres, abuelos. Y quiero que seáis felices, que brindéis, que bailéis, que tengáis esperanza en lo que os dicen las cartas, porque es así, podemos amar y reencontrarnos de nuevo y ser felices con una pareja. Gracias a todos, Leo, y nos veremos en la siguiente lectura.